Se ha cumplido la maldición de la familia Panero. Ninguno de los tres hijos del gran poeta de Astorga, Leopoldo Panero, ha llegado a los 70 años. Primero falleció Michi Panero, que era el más pequeño de todos, y fue el primero en morir. No creo que hubiera cumplido ni siquiera 60. Después, hace unos meses, se nos fue Juan Luis Panero. Y, por último, Leopoldo María Panero acaba de fallecer, creo que fue a las 11 de la noche del día 5 de marzo, en el sanatorio psiquiátrico de Las Palmas, donde estaba recluido. La verdad es que la historia de esa familia es una historia muy importante para la literatura española, empezando por su padre, Leopoldo Panero, grandísimo poeta, por su tío, Juan Panero, desaparecido muy temprano también, pero otro gran poeta, y los hijos Juan Luis y Leopoldo María, también interesantes poetas. En el caso de Leopoldo María, yo creo que hay dos épocas muy marcadas. Una primera época en la que su culturalismo novísimo se despliega con gran arte y con gran interés, y una segunda parte ya cuando la enfermedad psiquiátrica que tenía avanzó, que es más deslavazada y menos interesante. En cualquier caso, un poeta para el recuerdo, y hoy, evidentemente, que ya no está con nosotros, tenemos que tributarle la memoria que se merece.